¿Qué piensa usted de lo que ha ocurrido el día de ayer? Bueno, el día de ayer le llamamos a los cubanos, en especial Vigilia Manvisa, a la organización que yo pertenezco, el día de la infamia. Esto es una conspiración de la administración socialista de Obama de rendirse al régimen de Castro como lo ha hecho en estos momentos. Es decir, esto es peligrosísimo para el pueblo de Cuba por razones de que mientras más dinero, más beneficio pueda tener la dictadura criminal de Cuba terrorista, más beneficio va a tener con este proyecto de Obama y va más a criminalizar al pueblo de Cuba. Para nadie es un secreto y a todas luces que de 1959 al 2014 han desaparecido en las manos de la tiranía castrista más de 175 mil cubanos, mujeres, hombres y niños. La administración de Obama se esperaba que iba a ser un cambio, un canje de Alan Gross por los tres espías. Pero lo que no esperaba nadie es que Obama se lo ha dado todo a cambio de nada a la tiranía castrocomunista. cuando la póliza de Estados Unidos es de no negociar con los países terroristas o gobiernos terroristas. Y Obama ha roto como es natural, un dictador, todo tipo de regulaciones que pueda tener el Senado y el Congreso de Estados Unidos. Obama en este momento tiene 22 acusaciones de haber hecho lo que le ha dado la gana con el Poder Ejecutivo cuando tenía que haber contado con el Congreso de Estados Unidos. Así que, ¿qué queda para nosotros? Ahora, yo le pregunto, muchas personas dicen que después de 50 años de bloqueo no han tumbado al régimen y que este es un paso donde podría abrirse camino a una reforma dentro de Cuba. ¿Qué opinión le merece lo que ellos dicen? Nada, eso es un canto de sirena. A los terroristas, a los comunistas y a los bandoleros, mientras más tú los ayudes, más roban y más matan. Así que a los catristas hay que sacarlos del poder y hay que sacarlos del poder. Que eso es lo que tenía que haber hecho la administración cobarde de Obama. En caso de que en algún momento se decida tumbar el embargo, ¿qué cree usted que llegue a ocurrir de ahora en adelante? Es decir, ¿qué tipo de... qué podríamos ver? ¿Qué escenario podríamos...? Bueno, vamos a ver un escenario de que, por ejemplo, la prostitución, los tipos de cosas ilegales que se van a producir en Cuba van a ser a través de muchos turistas que van a ir allí porque los turistas que están yendo a Cuba, la mayoría, el 70% está buscando vicios del sexo y están haciendo orgías en Cuba. Así que eso se va a ampliar más porque allá en Cuba, como no hay moral por la situación que hay gubernamental, el pueblo de Cuba está en una situación muy difícil y eso es lo que va a ocurrir más libertinaje para la prostitución y para hacerlo todo en contra de una sociedad normal. ¿Qué cree usted que llegue a pasar con Venezuela? Porque obviamente con Venezuela esto tiene repercusiones más allá de la isla. Que se preparen los pobres venezolanos, que la que le viene es fuerte, porque si lo han hecho con Cuba, así que con ellos lo van a hacer peor todavía. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Bueno, lo único que quería decir es que esto, el pueblo de Cuba, lo afecta grandemente porque entonces ahora va a tener más dinero, la tiranía que existe para criminalizar más al pueblo. Le agradezco muchísimo. Que tenga buena tarde.